Soy alumna dual desde Primero de Tafá. En Primero es donde está la mayor carga del dual. De hecho, de lunes a jueves estamos yendo a centros donde damos la parte práctica. Tenemos el área de fitness, tenemos el área de deportes individuales con natación, atletismo, fitness con gimnasio y luego también tenemos lo que es la animación con el multideporte, aquí en la misma escuela deportiva. Y la verdad que la experiencia es genial, todos los tutores que nos han tocado el primer año es estupendo, hemos aprendido un montón en todas las áreas y es verdad que en segundo hay una carga un poco más bajita, de hecho solo asistimos a implementos en pádel, tenis y luego también estamos en la Federación de Balonmano para el tema de la gestión deportiva de instalaciones y la verdad que es genial, o sea estupendo porque además te ayuda a que las empresas te conozcan y en caso de que haga falta puedan recurrir a ti y que vayas iniciándote en la vida laboral. Toda la vida me ha gustado el deporte y cuando acabé lo que es el bachillerato yo pensé estudiar TAFA en su momento, pero por circunstancias de lejanía no había las posibilidades de ahora, pues no lo estudié, estudié algo con más salidas, estudié otra carrera totalmente diferente. Una conocida que estaba haciendo el curso de entrenar a dos personas conmigo, pues me comentó que ella me empezó a hacer TAFA y me habló de este centro. El objetivo mío era usar esto para empezar a iniciarme en el mundo del deporte como técnico deportivo. Lo he cumplido, de hecho trabajo de ello gracias al TAFA. Aparte de que demos lo que es el contenido teórico, que sí que es necesario, hacemos mucha práctica. Desde el año anterior que tenía unos profesores y este año que nos han incluido uno nuevo, aunque el resto siguen siendo los mismos, y la verdad que el trato es mejorable porque ellos mismos tienen predisposición y porque están siempre pendientes de que estemos al día en los contenidos, de que nos involucremos y hagamos prácticas continuamente. Es imposible no tener buen trato con ellos.